Comenzamos, si les parece. Buenos días a todos y especialmente a quienes se incorporen después de vacaciones. El primer asunto que hemos compartido hoy en el Consejo de Gobierno y que se ha aprobado es la aprobación de 55 millones de euros destinados a programas de inversiones que se realizarán desde el año 2016 al 2022 en las universidades públicas de Castilla y León. Es decir, programas en la Universidad de Burgos, de León, Salamanca y Valladolid. El fin que tiene este programa es dotar a las universidades para que cubran no solamente el mantenimiento y la adecuación de aquellos lugares que ya existen, esas infraestructuras que pueden ser tanto docentes como investigadoras, sino también la construcción de nuevos lugares de los que carezcan y crean imprescindibles para su proyecto educativo. En este caso, quiero destacarles que estos 55 millones de euros proceden de fondos propios de la Consejería de Educación. Ya hubo otro plan que, desgraciadamente, en el momento de la crisis hubo que rescindir y ahora lo que queremos es volver a recuperar con esas necesidades que nos van trasladando las propias universidades y actuar con ellos. Como les digo, puede incluir rehabilitación y mantenimiento, patrimonio, avances científicos y tecnológicos. Primará, sobre todo, la eficiencia energética y la sostenibilidad de los campus. La utilización de energías renovables, la adquisición y renovación del equipamiento docente-investigador y todo lo que puedan necesitar para el funcionamiento ordinario. La distribución por universidades, la tienen ahí escrita, es del siguiente modo. 7,700 millones de euros para la Universidad de Burgos, 12,788 para la de León, 15,459 para la de Salamanca y 19,217 para la de Valladolid. Estas inversiones, como pueden suponer, van también dentro del plan de inversiones sociales que les comentamos y que se había aprobado el otro día. Y también seguirán todo el procedimiento del Gobierno abierto, es decir, información pública, consejo abierto, comisión académica, etc. El segundo expediente es a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. Se trata de destinar 1,1 millones de euros a los agentes económicos y sociales para estudiar oportunidades de desarrollo en el sector estratégico. Cuando hablamos de los agentes económicos y sociales es algo que está pactado dentro del diálogo social. Ese diálogo social, que saben ustedes, que para nosotros es una seña de identidad, que nos ayuda en esa corresponsabilidad a la hora de afrontar el desarrollo económico y el empleo en nuestra comunidad. Y que, en este caso, lo que harán serán grupos de trabajo que, como les digo, puedan estudiar tanto análisis, investigación, debate, propuestas, todo lo que de alguna forma pueda servir al desarrollo de nuestra comunidad autonómica. Está muy claro que también hay unos sectores ya prioritarios, que ya los conocemos, como es el de la energía, el de la automoción, el de la perspectiva industrial, por eso se va a elaborar también un plan industrial, el de salud y calidad de vida y el de hábitat. Queremos que también, especialmente, estos grupos trabajen dentro de la competitividad de las explotaciones agrarias en base al ahorro energético o a las oportunidades de autoconsumo energético. Y también que, en el ámbito de la automoción, potenciar la formación profesional dual y la industria 4.0. La salud y calidad de vida es otra de las que es prioritaria en estos grupos de trabajo y trabajará codo a codo con la biotecnología farmacéutica. Otro de los aspectos o de las áreas para nosotros de interés es la industria de la madera y del mueble y la búsqueda de materiales de construcción que sean más sostenibles y que sean más ecoindustriales con el hábitat en el que nos movemos. Por parte de Sanidad, se ha aprobado hoy destinar cerca de 5 millones de euros en medicamentos para el Hospital de Burgos. Se trata de medicamentos complejos en unos casos destinados a pacientes hemofílicos. En este caso es el factor 8 de coagulación recombinante para la hemofilia A por un valor de 1.889.000 euros. Y, por otra parte, hay otra compra de infecciones de tratamientos de antirretrovirales para pacientes que sufren enfermedades autoinmunes o sida. En este caso estamos hablando también de 1.683.000 euros en los dos casos para dos años. También Sanidad ha propuesto para aprobar 450.000 euros que se destinan al suministro de gas para el complejo asistencial de Soria. Se trata de gas natural que, como se puede imaginar, pues va dentro de ese acuerdo marco que tenemos con la propia Consejería de Hacienda por el que se consiguen precios mejores. Sanidad también destina 300.000 euros para un nuevo TAC simulador en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para el servicio de radiología oncológica del Hospital Clínico Universitario. Habitualmente, pues cualquier TAC de este tipo o simulador, pues tienen una vida media de unos 10-12 años y es un instrumental absolutamente necesario. Antes de pasar el paciente al servicio de radiología oncológica y ponerle el tratamiento, se hace una simulación. Por eso, para que la exposición sea correcta, necesitamos este simulador que se utiliza fundamentalmente para el sistema nervioso central, áreas pulmonares, urología y otorrinología. Y, como les decía, todos los TAC ordinarios tienen siempre un TAC que permite la simulación previa. Sanidad también ha propuesto a la Junta la subvención, la inversión de 10.000 euros para colaborar con el Consejo Oficial de Farmacéuticos en la extensión de la receta electrónica. Ustedes saben que es uno de nuestros grandes objetivos y, además, creemos que es de los que más satisfacción están produciendo en los pacientes de toda la comunidad autónoma. Y, hoy por hoy, podemos hablar de un 100% de extensión de la receta electrónica. Pero lo que es cierto es que no todas las zonas son iguales y, en algunas localidades que tenían poca cobertura, es difícil llevarla y es difícil instalarla. Por eso, Sanidad lo que ha planteado es ayudar, a través del Colegio de Farmacéuticos, en este caso, a 12 farmacias que tenían dificultades. Y esas 12 farmacias lo que van a hacer va a ser colaborar con la Consejería de Sanidad en la implantación de la receta y lo que les exigimos, los requisitos, es que la ubicación en la que están no tengan conexión de línea, que la implantación de la receta en la zona básica esté ya, para que pueda incluirse, y que hayan facturado menos de un 15% de recetas electrónicas mensuales. Es decir, es una pequeña ayuda para aquellas zonas que probablemente en el futuro no se den, porque la extensión de banda ancha llegará a todos. Pero que, de momento, lo que queremos es que estas 12 localidades no se desvinculen del conjunto de la mejora del sistema de salud. Fomento y medioambiente destina un millón de euros para los servicios de apoyo a las infraestructuras informáticas corporativas de carácter crítico. Las llamamos así de carácter crítico porque están recogidas dentro del Sistema Nacional de Seguridad y porque exceden al horario normal o al turno normal de trabajo y tenemos, de alguna forma, que garantizar que sigan funcionando durante todo el día, las 24 horas del día. En este caso, estamos hablando de servicios de directorio, ficheros, correo electrónico, aplicaciones, bases de datos, servidores, esos destinados al ámbito interno. Pero en el externo, en el que le ataña al ciudadano, pues el BOCIL, el portal educativo, el seguimiento de incendios forestales, la viabilidad de carreteras, formularios, pasarela de pago, entre otros. Todos estos servicios funcionan 24 horas y, por tanto, el servicio de mantenimiento y supervisión tiene que cubrir ese mismo tiempo, que son 24 horas. Y Cultura y Turismo ha propuesto destinar 436.000 euros para las obras de restauración de las cubiertas de la Iglesia de Santa Eugenia en Villegas, Burgos. Se trata de recuperar la estanqueidad total de las cubiertas de la Iglesia, la configurar los aleros y las cornisas. Las obras de restauración se centran en la sustitución de la nueva cubierta por una estructura nueva, pues debido al deterioro y a la situación que sufrida con el tiempo. Y, por otra parte, también la misma consejería destina más de 460.000 euros para las obras de adecuación de la Villa Romana Orfeus de Camarzana de Terán Zamora. Estamos hablando de un recinto para la visita pública, que en este momento todavía tiene que hacer labores de inspección, labores de mantenimiento, y que la intervención tiene como objetivo principal adecuar el recinto a esas visitas, a esas labores, a ese mantenimiento. Y las estructuras arquitectónicas existentes de cara a su utilización en este momento, pues hay que seguir, como les digo, trabajando con ellas. La Villa Romana de Camarzana fue declarada bien de interés cultural por la propia consejería en el año 2010, conocida como la Villa de Orfeus. Por la relevancia de su programa, la Consejería de Cultura y Turismo ha llevado a cabo esta protección de restos. Y, sin ánimo de entrar en comparaciones, pues es uno de los restos, pues muy similar a lo que puede ser la Villa Romana, y que creo que dan un valor añadido más a nuestra comunidad autónoma en todo el patrimonio cultural, que ya es bastante extenso. Y estos son los asuntos que hemos abordado hoy y ya el resto, los que quieran ustedes que les amplíe o que nos pregunten. Pues en esta vuelta a la actividad del Consejo, ¿cómo está trabajando? ¿Qué está haciendo la Junta de Cara a esa elaboración de los presupuestos? En este caso, con la incertidumbre que reconocía la consejera de Hacienda antes de irse de vacaciones sin el techo de gasto. ¿En qué fase está? ¿Qué se está haciendo? ¿Y cuál es el camino que se plantea seguir? Vamos a ver, mire, yo le voy a decir, la Junta de Castilla y León está trabajando como trabajaría si hubiera en este momento un Gobierno trabajando. Es decir, no un Gobierno en funciones. Nuestra obligación es no perder ni un minuto. Precisamente por eso, por esa razón, creemos que es absolutamente necesario que haya un Gobierno, que haya un Gobierno estable que permita que todas las comunidades autónomas, y cuando digo comunidades también lo puedo extender a diputaciones o ayuntamientos, podamos hacer nuestros propios presupuestos. Evidentemente, las cifras no las tenemos, no las hemos recibido ni las vamos a recibir mientras no haya un proyecto de presupuestos generales del Estado. Y nuestras bases lo vamos a hacer planteando las que conocemos de años anteriores. Pero siempre es mucho más fácil modificar una base de datos al integrar o modificar un número de ellos que empezar de cero. Nosotros seguimos pensando, y si esperamos que en esta reunión, que se debe estar manteniendo a estas horas entre el presidente del Gobierno en funciones y Albert Rivera, pues pudiera llegarse a algún acuerdo, pudiera llegarse a alguna solución que permita que cuanto antes tengamos un Gobierno que asuma estas responsabilidades. Lo que sí le digo es que en el momento en que lo haya nosotros tenemos ya todo preparado porque no hemos parado. Estamos trabajando como si tuviéramos ese presupuesto. Por esa razón que les digo, es más fácil modificar que comenzar de nuevo. Y la reunión que ayer mantuvo a la que asistió el presidente de la Junta en el ámbito del partido, pero que tiene relevancia a efectos de los presupuestos de aquí. Yo no sé con qué sensación vino el presidente de las hipótesis que se barajan. Y si esto de lo que nos habla de los presupuestos, si están jugando con la cantidad que supondría una prórroga de los presupuestos o no. Bueno, le empiezo por el final. Una prórroga de los presupuestos sería una de las peores cosas que puede pasar. Una prórroga te permite seguir con la actividad ordinaria, pero no te permite ninguna inversión, no te permite hacer política, no te permite responder a nuevos compromisos. Por eso nosotros no podemos quedarnos o por lo menos satisfacernos o pensar que una prórroga es suficiente. Una prórroga como elemento administrativo es suficiente para seguir gobernando, pero como elemento político es insuficiente porque no permite incorporar nada nuevo. Y respecto al comité ejecutivo de ayer, que estuvo el presidente Herrera, bueno, yo también estuve, pero lógicamente las mayores declaraciones las hizo él y yo las suscribo totalmente, quedó clara una serie de cuestiones. La primera era insistir en la necesidad de que exista un gobierno. Es decir, no es algo que parece que se va consolidando a veces lo de, bueno, pues vamos a terceras elecciones. No, mire, eso es el mal peor. No podemos pensar que terceras elecciones vayan a ser una solución, todo lo contrario. Serían una solución igual, probablemente igual de compleja e incómoda que esta y además con un deterioro de la credibilidad política muy importante. Por eso el planteamiento es, hay que seguir trabajando para intentar un acuerdo de gobierno y en ese sentido el presidente Herrera se lo dejó muy claro al presidente Rajoy. Él, como presidente del gobierno de España en funciones ahora y como presidente del partido, tiene capacidad para negociar todo lo que crea bueno y sin ningún tipo de cortapisas. Se lo dijo el presidente Herrera y se lo dijeron también el resto de los presidentes regionales. Es más, uno de los ejemplos, y como lo he visto publicado también lo puedo decir, el presidente Herrera, cuando él tuvo que organizar su forma de gobernar y tuvo que pactar aquí, con sus grupos políticos, pues no necesitó que nadie le apoyara. Por tanto, le ofreció su apoyo al presidente Rajoy para lo que él crea conveniente. Pero insistiendo mucho en esa necesidad de formar un gobierno. Es el momento que hay que dar la cara, son situaciones inéditas, creo que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había dado tanto tiempo en poder formar un gobierno y ahí tenemos que ir todos. Pero lo que es cierto es que esas condiciones, esos detalles, ese ajuste fino de lo que quieran hacer, pues lo tendrá que hacer la Dirección Nacional con el Grupo Ciudadanos, como aquí lo hizo la Dirección Regional, en este caso con el mismo grupo. Por eso yo creo que lo mejor es dejarlos trabajar y desde luego confiar en que esto sirva para llegar a un nuevo gobierno. En el caso de este que está comentando, estas peticiones que hace Ciudadanos, realmente esto es lo importante, no que se le permita a Rajoy negociar, bueno, es evidente, pero lo que pide Ciudadanos, ¿qué opina usted? Pues mire, voy a darle mi opinión, pero le voy a dar la misma opinión que dio ayer Herrera y que me parece absolutamente coherente. Es decir, el mensaje de regeneración, el mensaje de renovación, el mensaje de que en política han cambiado muchas cosas, en el fondo y en la forma, que en política muchas cosas tenemos que hacer autocrítica, pero que seguimos siendo necesarios para la acción política. Ese mensaje que ahora, pues en cierta medida parece que lo canalizan los grupos nuevos, ese mensaje el Partido Popular ya lo tiene y en Castilla y León, en concreto, ya lo plasmó en su acuerdo con Ciudadanos y, además de tenerlo, está convencido de que es el mensaje para todos. Es más, en algún congreso el presidente Herrera ya lo ha dicho, que aquí se necesita esa parte que decimos de autocrítica, de ver en qué situación están las cosas. Ningún sistema permanece inmóvil durante siglos, todos los sistemas se van adaptando a los tiempos, pero no necesariamente tiene que venir un nuevo grupo a decirnos algo que nosotros también nos lo creemos. Aquí, si ustedes recuerdan el acuerdo que se ha firmado, tanto con Ciudadanos o el que se firmó con los cuatro grupos en julio, estamos hablando en todos de regeneración, estamos hablando de limitar aforamientos, estamos hablando de una persona, un puesto, es decir, que no entendemos causas mayores. Creo que es muy fácil llegar a un acuerdo y se debería llegar a un acuerdo. Y lo han hecho más comunidades. No voy a poner de ejemplo solo Castilla y León. Saben ustedes que en Madrid también están gobernando con Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué le parece a la portavoz el convenio del personal laboral de ADE y la equiparación de puestos con personas que no tienen la titulación exigida a esos niveles? ¿No cree que es incompatible este tipo de prácticas con el grado de excelencia que propugna la Junta a todos los niveles en las instituciones? ¿Y un mal ejemplo también para los nuevos titulados universitarios y la gente que está buscando empleo? Pues la verdad es que no conozco con detalle el tema. Lo que sí sé es que es un procedimiento que se ha hecho para unificar distintas funciones y distintos servicios y que ha sido valorado y evaluado por los servicios técnicos y que tiene todos los informes correspondientes. No obstante, intentaré enterarme un poquito más. Sí, sobre el tema de la vaca esta que han matado en Vinuesa. ¿Esto es una desautorización a la ley de la Junta o que prohíbe matar a los animales en espectáculos populares o no? Por lo que he leído, yo no he estado en Vinuesa, lamentablemente, pero por lo que he leído, Vinuesa se adapta perfectamente porque el sacrificio ha sido por un profesional y no de cara al público, dentro de un recinto privado. Esa es la noticia que tengo. Si no, desde luego, la delegación de la autoridad nos habría mandado inmediatamente la comunicación y no lo ha hecho. Sí, quería volver un poco al asunto de la reunión de ayer. No sé si el revulsivo ese del que habló Herrera en la reunión para el próximo Congreso de PP. ¿Puede ser esta regeneración de la que habla, la limitación de cargos orgánicos, las listas abiertas, las primarias? Pues probablemente. Es decir, era una reunión con un tema concreto y no se iba a hablar de todo, pero conociendo al presidente Herrera, yo creo que es algo que lo ha demostrado con sus hechos. Él ha planteado que es un momento en el que hay que hacer cosas diferentes porque la vida es diferente y que hay que hacer una regeneración con muchos métodos como los que usted ha dicho, desde un militante y un voto hasta la incompatibilidad de ocupar dos puestos hasta la misma limitación de mandatos a cargos orgánicos y cargos públicos. Es decir, que son cosas que algunas ya en Castilla y León las estamos trabajando. En algunos casos, cuando nos obligan a pasar por el estatuto, necesitamos que tengan esa mayoría, pero desde luego, en nuestro compromiso o en nuestro querer hacerlo, está claro que sí. Por eso, imagino que el presidente Herrera lo que hizo allí es contar su experiencia o plantear lo que él cree bueno para Castilla y León, lo cree bueno para España. Perdón, ¿ha dicho incompatibilidad entre cargos orgánicos y cargos públicos? No, he dicho que limitación de mandatos tanto para cargos orgánicos como cargos públicos. Sí, sobre todo asunto, la financiación autonómica, bueno, los datos parece que dejan claro que el perjuicio para Castilla y León del modelo de financiación implantado en 2009 es muy grande y de los mayores de España. A raíz del acuerdo con toda la oposición, ¿cuál es el siguiente paso que se va a hacer? Porque yo creo que las quejas vienen ya desde hace mucho tiempo, pero no hay ninguna solución de momento. Es que, efectivamente, esa es una de las razones que hacen que sea prioritario la formación de un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que tendrá que tomar muchas decisiones, unas condicionadas por Europa y que son obligatorias y que son necesarias para el país, y otras que son de índole interna, pero que en este momento, y como se ha visto ahora, cuando se evalúa la financiación del año 2014, nos ratifica que estamos infrafinanciados, comunidades como Castilla y León, en contra de lo que a veces dicen en el manido tema de las balanzas fiscales, que no voy a decir ahora, porque evidentemente tienen muy poco sentido social y muy poco sentido político. Castilla y León llevamos diciéndolo que arrastramos esa infrafinanciación todos los años y, además, en servicios esenciales, porque nuestra mayor carga está en servicios esenciales. Por eso, uno de los principales asuntos que tiene que abordar el nuevo gobierno es la financiación autonómica. Y esto, aunque sea portavoz del gobierno autonómica, yo le diría que la financiación local, porque a veces los ayuntamientos, los propios ayuntamientos, reclaman a la Administración autonómica cosas que realmente tienen que reclamar al Estado. Y muchas veces tenemos que solidarizarnos con los alcaldes porque ellos también están infrafinanciados. Fíjese que llevan años hablando de la ley de financiación local y ya, pues no sé si fue el presidente Zapatero que dijo en el discurso de investidura que empezaban ese día. Pues fíjese los años que han pasado y aquí no se ha hecho nada. Por tanto, financiación autonómica y local justa, de acuerdo a sus competencias y a sus necesidades. Y esa es la única forma de que no sucedan estos desfases que van año tras año y que, evidentemente, no benefician a nadie. Si todos somos iguales y de verdad estamos convencidos de que somos un país, somos una nación, aquí es donde se demuestra. Las diferencias serán en algunas cosas, pero en lo accesorio. En lo esencial, todos los ciudadanos tienen que ser iguales, como dice la Constitución. Relacionado con esto, ayer precisamente salieron las cifras de deuda sanitaria en las que Castilla y León, creo que quintuplicaba en un año lo que se había pasado de mayo de 2015 a mayo de 2016 y no ocurría lo mismo con el resto de comunidades autónomas. No sé a qué se debe ese incremento y si todo es achacable al déficit de financiación porque creo que eran, no sé si, 400 millones, una cosa así de incremento. Vamos a ver, no, le rectifico una cosilla. 400 millones era todo. En cuanto a sanidad, lo que hablaba era de 1.300, a ver cómo eran. Confirmaba que sanidad gastaba más Castilla y León que otras comunidades autónomas por habitante. No, le hablo de otros datos. Eso era del Consejo de Cuentas, creo. Y yo le hablo de una cifra que se leó ayer que publicó el Ministerio de Sanidad en la que se hablaba de que la deuda sanitaria se había quintuplicado. No sé si no tiene... No, pues no lo tengo aquí. De todas las formas, les invito a que vean el informe del Consejo Socioeconómico del CES Nacional que, además de tener, bueno, pues las mismas datos que el nuestro, tiene la comparativa con otras. Y en servicios sociales podemos tener ligeras discrepancias. Puede haber momentos en los que la deuda o el pago a proveedores por razones X no se realice en el tiempo oportuno. Pero en servicios sociales somos de las comunidades que más invertimos por habitante. Por eso, en cualquier caso, lo que pedimos es que esa inversión la hacemos porque nuestras necesidades sociales, demográficas, nos lo exigen. Y esa es una de las causas que influyen en esa infrafinanciación. Sí, y dando por hecho que pudiera haber un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, sigue siendo necesaria la colaboración del PSOE de cara a un futuro Gobierno. Sí. No sé, al respecto, ¿qué planteamiento conocemos un poquito? ¿Cuál es su planteamiento de cara a Ciudadanos? ¿Cuál es su planteamiento que le pediría al Partido Popular? Yo es que creo que en este momento el planteamiento tiene que ser genérico para todos. Y es dejar de mirarse cada uno a sí mismo o a su partido y mirar por el bien de España. Eso es lo único que además, por supuesto, es lo único que puede llevar un Gobierno. Y en segundo lugar, es lo que le van a agradecer los ciudadanos. Con todo lo que a veces nos creamos, los partidos, pues puede haber personas que no quieran, que prefieran enfrentarse al otro partido. Pero la inmensa mayoría de los votantes no lo hacen con esa estrés, no sé si virulencia o con ese componente, aquí no, si no es con mi partido, no. La mayor parte de los ciudadanos lo que quieren es el conjunto de España vaya bien. Yo por eso les pediría a todos, a altura de miras, a todos en la parte que tengan que replegar velas, y que no pueden asumir, porque es cierto que hay compromisos, o te pueden poner un compromiso que sea auténticamente inasumible. Eso tampoco es. Entonces, imagínense ustedes, no voy a poner un compromiso político, imagínense ustedes que alguien dijera que la pena de muerte, pues lógicamente por ahí no iba a pasar ningún partido. Pero si estamos hablando de cosas razonables, yo creo que se tiene que llegar a un acuerdo, aunque es cierto que, como dice su compañera, tiene que haber una abstención, una abstención que en buena lógica debería corresponder al partido mayoritario en la oposición. Para rematar este tema, se está empezando a hablar, esta misma mañana creo que Pablo Iglesias lo ha vuelto a insistir, ante la posibilidad de que fracase una primera investidura del señor Rajoy, surja una alternativa con otras sumas. ¿Terceras elecciones o incluso el PP estaría dispuesto a que se formara otro gobierno diferente? Bueno, eso tendría que preguntárselo al comité de dirección del PP cuál sería su decisión, pero vamos, desde el punto de vista de cualquier político o de cualquier ciudadano interesado en la política, creo que esa solución que plantea es igual de inestable, compleja e ineficaz que la que se puede hacer ahora. Es decir, es prácticamente imposible que se llegue a dar esa suma que plantean, pues, porque sí. Y el resto, nuevas elecciones, pues, un fracaso de toda la sociedad, empezando por los propios políticos. Por eso, espero que no lleguemos allí. respecto al plan de inversiones universitarias, simplemente que, si nos podía aclarar, ¿se retoma ese plan con la cantidad que había dejado de ejecutarse en el plan anterior? Pues, creo que sí, no se lo puedo… pero me parece que sí, sí. Era un plan de 100 millones, me parece, efectivamente, desde el momento que se paró se retoma con lo que tenía. Y otra cosa más, los datos que ayer, de los que estábamos hablando de financiación autonómica, los ha dado a conocer la Junta de Castilla y León y yo no sé si tiene intención de remitírselos al Gobierno de España, porque creo recordar que en su momento se dijo que cada comunidad iba a explicar de qué manera le afectaba el actual modelo de financiación de cara a un futuro debate de otro modelo. No sé si esto responde a eso. Realmente, la Junta de Castilla y León lo hace de oficio, por su propio conocimiento y para su propia información. Y en este caso, así estaba hecho. Ayer hubo algún medio nacional que publicaba algunos datos de las comunidades autónomas y entonces, bueno, pues nos pareció razonable que todo el mundo conociera lo que ya era cuantitativamente. Siempre decimos que hay una infrafinanciación, pero ahora ya lo decimos con el expediente hecho y con en qué cuantía. Entonces, esa ha sido la razón. Yo creo que en el tema de financiación autonómica hay una cosa que está muy clara y es que nadie puede engañar a nadie. Es decir, no hay, afortunadamente, el sistema público tiene suficientes controles y suficientes garantías para que todas las comunidades sepamos por qué cobramos en calidad de qué y a qué lo destinamos. Es nuestra obligación y para eso está también el Ministerio de Hacienda, para que si en algún momento existe alguna discrepancia o una redistribución, pues lo haga saber. Pero nosotros lo que queremos siempre es decir y nos lo irán decir muchísimas veces es que el modelo es injusto. Lo dijimos desde que nació y cada vez se va consolidando más. Con el tema este de las farmacias, porque se habla de que se subvencionan estas 12 porque cumplen con una serie de requisitos, pero en general ¿tienen cuantificado cuántas farmacias se quedan fuera del sistema de receta electrónica? En teoría no se va a quedar ninguna. Es decir, ¿pero ahora mismo cómo está la situación? Pues ahora mismo podríamos decir que la receta electrónica está al 100% salvo pequeños detalles de este tipo. Lo que no queríamos era que aquellas farmacias que tienen ya un bajo grado de facturación les obligáramos a hacer una instalación para mejorar el servicio. A las que tienen un alto grado de facturación es lógico que lo hagan ellas, pero a las que no lo tienen no. Entonces, estas pequeñas ayudas son para esas. Para que no le sea gravoso al titular de la oficina el instalar ese servicio y lo instale, claro.